Música Auspician Somos Deporte MAM Prendas en Cuero UOCRA La Plata Agrupación Blanca y Azul Iván Tobar Conducción ACLIVA Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Buenos Aires Agencia NOVA Corriente Néstor Kirchner Academia de King Boxing de Roditapia Secretaría de Empleo de Berizo Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que tengan la mejor tarde posible En este martes 29 de octubre Bastante caluroso en plena primavera Hoy por ejemplo se están cumpliendo 46 años Del Quilmes campeón de primera división Un día como hoy pero de 1978 Quilmes salía campeón de primera El que no va a poder Evidentemente salir campeón de primera Al menos este año es gimnasia Que ayer volvió a perder Y lamentablemente tenemos que hablar y pararnos adelante de esta cámara Con la autoridad moral Y la honestidad intelectual de haber advertido Que esto podía llegar a pasar El Lobo la verdad que como cayó Como perdió Francamente amerita Amerita que el periodismo bien ejercido Cargue las tintas En la forma, en la manera Y principalmente en la actitud Le pasó lo mismo a estudiantes el viernes En este momento En el cual cuesta tanto pagar una cuota Para entrar a la cancha A ver a tu equipo Y que cada vez cuesta más Pagar todo La cuota La luz El alquiler El que tiene que alquilar Todo cuesta Que los jugadores de estudiantes y de gimnasia Estén pagando Como les están pagando Al pueblo de La Plata Perdiendo puntos sobre la hora Como hizo estudiantes el viernes Y anoche gimnasia Que perdió 3 a 2 Si no te enteraste Voy repasando Lo que ha ocurrido Con esta lastimosa actitud De los futbolistas Que no condice Con esa bandera Ese telón nuevo Que desplegó Parte de la banda Del Loco Fierro El hijo de Marcelo Fierro ¿Se acuerdan que hace un mes y medio Estaban peleados? Bueno Hicieron un pacto Para no mediatizar Las disputas internas Llegaron a una especie De acuerdo tácito Con el volador Camilieri Por eso ayer Se desplegó Una bandera nueva Que le impulsó La facción De Marcelo De Marcelito Fierro El hijo El hijo del Loco Fierro Bueno Lo cierto es que El lobo empezó perdiendo A los 4 minutos Perdía de local Contra Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe Que partamos de la base Convengamos Que siempre fue De los dos equipos De Santa Fe El más débil ¿No? El sabalero El negro Colón Siempre tuvo más popularidad Trayectoria Historia Peleó con estudiantes El torneo de la B nacional En el año 94 Terminó saliendo tercero Colón Pero bueno La cuestión es que Peleó con estudiantes Me acuerdo El Loco González Que jugaba En aquel Colón Del 94-95 Bueno Empezó perdiendo Gimnasia Y después empató Con un penal Con un penal De Pablo de Blasis Que otra vez Definió muy bien Infalible El único El único Pateado en los penales En el gimnasio Es de Blasis El resto Cerrá el partido Méndez Bondiola Méndez Como le dicen algunos Quieren ser cariñosos Hay cada comentario Estúpido a veces ¿No? Le dicen Bondiola El técnico De gimnasia Bueno Lo perdió 3 a 2 Con la Bondiola De Méndez Arquero Bledesma Cómo responde La falta La falta De actitud De algunos jugadores Que los pone El técnico Que los pone El técnico Bondiola Mirá El Kili González Le mando un gran saludo A Tulucho Villán Que bueno Nos mira siempre Es un ferviente Televidente De Somos Deporte De Somos La Plata Siempre a las 7 de la tarde Me acaba de hacer una invitación Para ir el domingo A las 10 de la noche A Salamanca A los amigos de Salamanca Les mandamos un saludo Lamentablemente Se me Se me juntan los horarios Porque uno Está tan convocado Justamente El domingo Vamos a estar Auspiciando En cierta forma También Bueno Dirigiendo Lo que va a significar El primer concurso De canto millonario Que va a tener La ciudad de La Plata En Amatista En un ratito Vamos a estar hablando Justamente De este PNT Me han convocado Precisamente Para que esté Al frente De todo lo que es El orden Y la organización Y la conducción De este evento De canto De canto millonario Enseguida voy a pedir El PNT Pero quería Repasar Lo que dijo El entrenador De gimnasia Las explicaciones Que Dios Si se puede llamar Explicaciones La verdad Que no ayudaron Mucho Las preguntas Que le hicieron Para que pueda Explicar Lo único que hizo Fue dar la cara Se hizo cargo Pero honestamente A la gente No le alcanza A vos Tripero Que estás Del otro lado Que pagás La cuota Que te esforzás Que sabés Que todo cuesta Mucho más A fin de mes Y vas a la cancha Ilusionado Un lunes A las 7 De la tarde Fijate Si te convence Lo que dijo El técnico De gimnasia Méndez El jugador Comenzaron Este partido A ver El jugador Comenzaron Más allá De lo que Pensábamos Que hoy Intentamos Un gran rival Un gran rival Un gran rival Que no me ha ido A la corta distancia Para jugarnos En la tarde General En los dos amenazas Pero bueno No pudimos Repito Es dura Esta garrota Sobre todo Por la forma Después Revenzaremos Más profundamente Todo lo que pasó Lo que cometió Porque volvemos Hace Tres goles De una parada De una meta A inicio El partido Son patrones Seguimos repitiendo Con más que Tres goles Tres goles De una parada A inicio Trataremos De trabajar Porque los equipos En el momento Generó situaciones De gol Fue al frente Yo veo En el juego Y Dejando Esa De negar Bueno Ahí pasaba Méndez Tratando De relatar Narrar Describir Lo que él vio Desde el lugar Que lo vio Es cierto Gimnasia Alguna situación De gol Generó Como la de Castillo El problema A mi juicio De gimnasia Es que Defiende mal Hace rato No hace dos partidos Desde que arrancó El ciclo de Méndez Precisamente Tuvo que cambiar El arquero Se acuerdan Que el arquero Era infrán Justamente Justamente Por la falta De solvencia Defensiva Tuvo que cambiar El arquero Pero además No da pie con bola Y es Si se quiere Lo más fácil De corregir Siempre Siempre En el fútbol Como en la vida Lo más difícil De corregir Es la construcción Es la proyección Es el armado Porque si vos no tenés un 10 O dos winners Que te definan un partido No los podés inventar Ahora el orden táctico Es el ABC De cualquier entrenador Lo que pasó ayer Y lo que viene pasando Describe de punta en blanco Lo que es el técnico Marcelo Méndez Insisto En términos periodísticos Una mentira Habla Habla si se quiere Bonito O alguno puede Engatusar con alguna frase Tiene un perfil De técnico Relativamente El perfil Alguno le puede parecer serio No es más No es más Que cualquier otro entrenador Que tenía La posibilidad De dirigir a gimnasia No es más Ni que el Colorado Saba Por citar un ejemplo No es más Ni que Por citar un ejemplo El propio Kusemka Que está dirigiendo La séptima de gimnasia Es 10 veces más entrenador Que este que está Dirigiendo en primera Que además Como dijimos Desde el primer día En marzo Abril Cuando lo fueron a buscar Viene de la mano De empresarios uruguayos Pero claro Ahora es más fácil Para Ferrari hablar Cuando los resultados Están puestos Yo lo dije en su momento Ahora Se van a escuchar Muchas críticas Porque lamentablemente El Lobo no juega por nada A mí me encantaría decir Vamos Lobo A salir campeón De la Copa Argentina No juega por nada No tiene objetivos No tiene objetivos De acá en adelante Juega para Ni siquiera el descenso Porque no hay más De descenso en Argentina Por suerte Por suerte Lo advertimos acá Hace varios meses Gimnasia volvió a perder Y perdió de una manera Imperdonable 3 a 2 Sobre la hora De local Contra Unión Insisto 3 a 2 Sobre la hora De local Contra Unión Que no es lo mismo Que quedar eliminado Con Boca De la Copa Argentina Erró mal Los penales La verdad Que no practicó penales Subestimó la definición Por penales Pero es Boca El rival En definitiva Podés decir Mañana ahí Me eliminó Boca Que te gane Unión Sobre la hora Sobre la hora Que te acorral Unión de Santa Fe La verdad Que es una verdadera pena Para todos los hinchas Del Lobo Que confían Que apuestan Que pagan la cuota Celebro Lo único que celebro De gimnasia Es el espíritu combativo De los socios Que elección Tras elección Van y presentan proyectos Se quejan Participan No se quedan callados Como otros Que van detrás De una sola línea Y nunca dicen nada Por lo menos participan Se equivocan Evidentemente ¿No? Evidentemente Porque tampoco Hay ningún mérito De la gestión de Cowen De ir a buscar A este técnico uruguayo Ni qué mérito hizo Qué mérito hizo La campaña es paupérrima Quedó eliminado de todo Y pierde el partido De local De forma penosa Penosa Quiero presentar Este PNT Que nos va a estar Enalteciendo El próximo domingo Siendo presentadores Del primer concurso Millonario de canto De la ciudad de La Plata Auspiciado también Por Somos Deporte Vamos a estar En 50 Entre 9 y 10 El domingo Primera sesión De canto de Amastasia Allí Vamos a estar justamente Con todos los que Nos quieran acompañar En Somos Deporte Primer gran concurso De canto millonario El primer premio Es de un millón De pesos En Amatista Me corrijó Amatista El bar Amatista En este caso En 50 Entre 9 y 10 Esto va a ser así La primer tanda de canto Van a ser 10 participantes El domingo El otro domingo El otro fin de semana Participan otros 10 Y así hasta llegar Y así hasta llegar Al anteúltimo fin de año De diciembre Antes de navidad Se va a conocer El ganador Del millón de pesos Tenés tiempo De anotarte Y de inscribirte Al 221-661-4028 Insisto 221-661-4028 Anotate Pagás una inscripción Vas a cantar Vas a pasar una noche hermosa Amén Escuchás a otros que cantan Vamos a estar animando Este evento Y si ganás Y el público te vota Podés seguir participando Hasta llegar al final Y quien te dice Que te llevas El millón de pesos A fin de año Le agradecemos A Elvar Amatista Que se suma Como oficiante De Somos Deportes Y me ha convocado Para precisamente Conducir Este concurso De canto millonario De la ciudad de La Plata Seguramente Algún protagonista Del deporte Estará visitándonos El domingo En 50 Entre 9 y 10 Tal vez Tulucho Villano Aquellos televidentes Que nos quieran acompañar Van a estar también Invitados Al menos a participar De este show Que se va a extender A partir de las 10 de la noche Suponemos hasta la medianoche Del domingo 3 de noviembre Estudiante justamente Va a estar jugando El jueves Pasado mañana Por eso hoy entrenó En el country de Citibel El equipo va a estar recibiendo A Independiente Rivadavia de Mendoza En 1 y 57 A las 7 de la tarde En principio Con Manjoma de titular Junto a Carrillo Que volvería Un medio campo Que va a estar compuesto Por Azcacíbar Enzo Pérez Probablemente Sosa Y Tiago Palacios Con Manjoma y Carrillo Mesa en la defensa Lolo o Federico Fernández Junto a Rodríguez Y Benedetti Y obviamente Mancilla De atrás para adelante Repaso Mancilla, Mesa Lolo o Federico Fernández Rodríguez, Benedetti Ascacíbar, Enzo Pérez Sosa, Tiago Palacios Manjoma y Carrillo Los que se perfilan Para arrancar jugando El jueves Pasado mañana Esta misma hora En una semana cargadísima De deportes y de actividad Después de la tanda Vamos a vender este programa Claramente en este corte comercial Y después Te muestro Que pasó esta noche En realidad Y esta mañana En la puerta del hotel De Gabriel Milito Del Atlético Mineiro El banderazo de River Y un capítulo especial Quedate Se viene el fútbol infantil También en Somos Deporte Con un golazo En la filial Miguel Ángel Audi de Brizzo Quedate Y después de la tanda Te lo muestro El Rey de las Piletas Somos representantes De Piletas Moldear Venta e instalación Asesoramos Y presupuestamos En el lugar Estamos En calle 511 Entre 14 y 15 GONET Consultas Al 221 601 6494 El Rey de las Piletas Y viví Un verano feliz Electro 18 Todo para la iluminación De tu construcción En 520 Entre 17 y 18 De lunes a viernes De 8 a 18 En horario corrido O sábados y feriados De 8 a 13 Todos los medios de pago Y descuentos en efectivo Electro 18 Iluminando el futuro Y tus sueños Tony Caribe Un artista internacional Presenta su nuevo hit El Jardinero Soy jardinero Y busco Tony Caribe Un artista De lujo 221 498 70 95 Estamos trabajando Para devolverle el brillo A la capital Y que todos los vecinos Y vecinas Disfrutemos de una ciudad Más limpia y ordenada Realizamos operativos En toda la ciudad Limpiamos paredes vandalizadas Restauramos monumentos Y mucho más La Plata Ciudad Limpia Ya está en marcha Hagámoslo entre todos Sucucho La mejor hamburguesa de la ciudad Llega a tu casa Para que la puedas disfrutar Con amigos Amigas Vecinos Tu perro O tus gatos A todos Les va a encantar Son las más ricas hamburguesas simples Dobles o veganas Además Podés encontrar Ensaladas Tragos Cervezas Y las mejores papas De la ciudad Hacé tu pedido Ingresando a Sucucho.com.ar Para takeaway O delivery Sucucho Una manera distinta De hacerlo simple ¿Quién contra nosotros? Si nosotros Vamos juntos No olvidar Siempre resistir Que la idea Sea el sol Que el milagro Lo cambie Y sea la verdad No empezar A dejar De pensar Los trabajadores Ya elegimos En la plata Para subirte a un taxi Necesitas confianza Y seguridad Parada San Martín En la puerta De la terminal de Omnibus 42 entre 3 y 4 Parada San Martín Donde está Tu tachero de confianza En Imperio Te acompañamos Y asesoramos En la elección De los materiales Para crear Tus espacios Viví la experiencia Mi casa Mi imperio Visítanos en nuestra web O seguinos en las redes Bueno, le agradezco Ustedes no lo saben A nuestro director El Chino Hermetti Que siempre nos acompaña Yo prometo Como siempre Y cumplo Antes del fin de año Voy a hacer un regalo A todos los que nos acompañaron Este año Y a los que Bueno, esperemos Seguramente nos sigan acompañando A partir de enero también Porque este programa Más allá del ímpetu Las ganas El esfuerzo Que uno le pone Es imposible hacerlo solo Yo no podría Más allá de que uno Va a buscar la información Recorre, busca, investiga Pregunta La verdad es que hay Un equipo atrás de cámara Bueno, obviamente Que contempla La dirección técnica De las cámaras El sonido Los que editan Por lo tanto El agradecimiento Siempre es mutuo Para ahora Para ahora Esta hora de la tarde Que de repente Estás en tu casa Y tenés ganas de ver Por ejemplo Qué pasó con el fútbol infantil Vos tengas la chance De ver esta gran promesa Que tiene el fútbol infantil De la filial Miguel Ángel Lauri De Berizzo Vemos imágenes De lo que fue el partido De la categoría 2015 Entre Lauri Y Senafi Mirá Ese que define Es Simón Ibarra Golazo Del hijo Del secretario de empleo De la ciudad de Berizzo Simón Ibarra La va a romper Cuando sea grande Ya está dando que hablar La 2015 Ganó 4 a 1 Contra Senafi Vemos imágenes De este partido Realmente Lo que juega Esta categoría Después el técnico Me reto Me dijo Mirá No le des tanta manija Porque después se me agranda No queremos que haya resultados El resultado es lo de menos Está bien Vamos bien Vamos bien Partido correspondiente A la vigésimo tercera fecha Del torneo de clausura De la liga 2 Del IFIPA Bueno Ganaron 4 a 1 Queríamos repasar Estas imágenes A veces estamos En la parte oeste La semana pasada Estuvimos con Banda Roja Contra el Molino Ahora estuvimos En la parte este De la región En este caso En la calle 14 y 172 Donde tiene la cancha Justamente El equipo De la filial Miguel Ángel Lauri Que enfrentó A Senafi Tratamos de estar En todos lados Para que nadie Se ponga celoso Y que Bueno Un espacio Una vez por año Una vez por mes Un espacio chiquito En Somos Deporte Van a tener Los clubes infantiles Como lo tienen Los clubes de rugby Los de hockey Ni que hablar De la liga amateur platense Cierro este bloque Antes de meterme También en lo que pasó Hoy En el hipódromo De la plata Con el turf Porque esta noche Juega River 9 y media Busca el milagro La proeza La hazaña Para mí ya está eliminado Para mí ya está eliminado Y si no está eliminado Mañana vengo y pido perdón Acá al aire Este es el banderazo De los hinchas de River Que perdió 3 a 0 La semana pasada Contra Atlético Mineiro Esto es el fútbol Esto es la pasión Que despierta el fútbol Hay que tener ganas Martes de calor Día laborable Y los hinchas Fueron a alentar A los jugadores Al estadio monumental Donde están concentrados Bueno También se va a ver La verdad La verdad de Gallardo Porque Gallardo Planteó mal el partido Uno le carga Las tintas a Méndez Pero la verdad que Gallardo La semana pasada Planteó mal el partido Te repito Puedes salir mal Y podés perder Uno a cero Podés perder Dos a cero Y que te cobran Dos penales dudosos River perdió Sin atenuantes Sin atenuantes Tres a cero Por goleada Como perdió Sin atenuantes Anoche gimnasia Tres a dos Sobre la hora Como le empataron Sin atenuantes A estudiantes El otro día Uno a uno En el minuto Noventa y cuatro No puede pasar A Bilardo Eso no le pasaba A Sabela No le pasaba A Simeone No le pasaba A técnicos Realmente con Con espíritu Y sangre ganadora No le pasaba Los hinchas de River También a la noche Fueron ahí A la avenida Nueve de Julio Y le tiraron Cuetes en el hotel Donde está el Atlético Mineiro Un reconocido hotel Internacional Le copiamos un poquito O en este caso Los hinchas de River Le copiaron La estrategia Estruendosa noche Pasó el Mineiro Veremos como le va Hoy 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 es la noche De la verdad Nueve y media En el Monumental Después de la tanda Seguimos repasando Más deporte En este caso Más turf En la ciudad de La Plata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En La Plata, la mejor carne para tu asado la conseguís en Carnicería Soviedo, en 21 y 44 y otras 11 sucursales en la ciudad. Carnicería Soviedo, el mejor precio y calidad. Carnicería Soviedo, la mejor elección. MAM, prendas en cuero, marroquinería, regalería, calzados, limpieza y renovación. MAM, prendas a medida, todos los talles. Encontranos en 7, número 543, entre 42 y 43. O comunicate al 483 2256. MAM, prendas en cuero. La Pata de tu Casa, reunión con amigos, fiesta o evento. Sin ganas de cocinar, La Pata de tu Casa es la solución. Las mejores patas y bondiolas listas para comer. La Pata de tu Casa resuelve comidas. Envíos a toda la ciudad. Pedidos por WhatsApp al 221-599-4833. La Pata de tu Casa. Caída del Cabello, en La Plata tenés la solución. Hair Recovery, número 1 en Argentina. Tratamiento anticaída Nutrifol. Plasma rico en plaquetas. Microimplante capilar fue sin cicatriz. Hair Recovery, Plaza Rocha, número 73. Y en Paseo Gonet. Camino Centenario y 493. WhatsApp, 221-679-4135. Vení a conocer la renovada Zingería 122. En su nuevo local de 122, 77 y 78. Canaretas hasta 6 metros. Eólicos, techos, trabajos garantidos. No tenemos sucursales. Zingería 122. 122, 77 y 78. SIG, perforación. Exprovisión de agua potable para consumo, piletas de natación o riego por aspersión. Trabajos garantizados. En avenida 72, número 369, entre 2 y 3. Teléfono 482-7574. Tony Caribe, un artista internacional, presenta su nuevo hit, El Jardinero. Tony Caribe, lo nuevo, El Jardinero. Tony Caribe, un artista de lujo. 221-498-70-95. Un martes ideal para la actividad al aire libre. Y con este, en este clima, abrió las puertas el Teatro del Tour de Barrio y Porro para ofrecer un megaprograma de 15 carreras en cartelera. Tempranito arrancamos, 11 y media. Quiero después tomar el café de la mañana. En ese marco se corrió la primera carrera. El premio Condoleza Slew. Reservado para Potrán que estos años que no hayan ganado. Y acá se impuso la número 2. Pretty Rain. Una reservada de las estutadas firmamento. Al cuidado del Cebolla Reisenauer. Y con la monta del jockey de moda. Es el que trabajó en la película del jockey. Aníbal Cabrera. Le ganó media cabeza al número 3. La Oda. Un final de infarto. Así que, Dieguito. Juntá la primera carrera. Y la nota a Aníbal Cabrera y al cuidador Cebolla Reisenauer. Hacé un bollito y soltálas al aire. Lararon. El premio Condoleza Slew. Carrera con puntaje para la serie Rocha. El Plata Slew es rápido. Asume la vanguardia por fuera del 3. Abregada, tabla celosa, abierta el 7. En la cuarta, ubicación el 4. Está presente por tres cuartos cuerpos. El 6. Al 8, el 1. Cierra la marcha el 5. Descontado de los primeros metros invariantes. El 3, pequeña. La ventaja sobre el 2, que es a la buscarla. En la tercera, ubicación la cena número 7. En la cuarta, posición el 4. En la quinta, ubicación el 6. Más atrás, en una línea. 5, 1 y 8. Que cierra la marcha. La dejan atrás los 700. El 3 mantiene dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2. En la tercera, ubicación en busca del segundo lugar. Lo hace el 7 y también el 6. Por dentro, espera paso el 4. A cuatro cuerpos y medio lo hace el 5. El 8 ahora cierra la marcha de la competidora número 1. Se aprestan, abandonan el Código y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. El 3 abriendo. Es pequeña la ventaja sobre el 2, que se manda por dentro. Más atrás, el 7 y el 6. De fondo, el 4. Último 350. El 3 por fuera, pequeña la ventaja sobre el 2, que la viene parejando a varios cuerpos. Que en el 7 y el 6. De cuenta los últimos 150. El 2, el 3. El 3 con el 2. No se saca ventaja pequeña. Ventaja para el 2. Más atrás, el 7 y el 6. Último metros. El 2, el 3. Continúan luchando. Van en busca del disco. Gritala que ganó. 2 y 3. En una línea y cruzaron al disco. ¿Te hizo asustar este muchacho? Este juega suspenso. No, aparte la cotranca muy complicada. Se enoja para entrar la gatera. Pero bueno, hoy se portó bien. Hizo las cosas bien. Aníbal, se alinearon los planetas y ganaste una linda carrera. Medio con susto, pero... Pero lo importante es que... Para la foto. Para la foto. Es una yeguita que es muy complicada la gatera, pero bueno, ya va madurando y le vamos agarrando más la mano. Bien. Arrancamos. ¿Qué queda? Nos quedan dos. 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 Somos Deporte no Erra. ¿Vamos por un doblete? Ojalá Dios te oído. Una última... Después de la estrenada de la película, ¿firmaste muchos autógrafos o no? No, más o menos. ¿Poco? No, mil. Gracias a los dos y felicitaciones. Muchas gracias a mí. Bueno, yo le agradezco también por la paciencia a nuestro director del Chino Armeti, que con esto vamos a estar cerrando. Si tengo las imágenes de Rodri ganando el Balón de Oro, que ayer simplemente lo contamos, Mirá, ni se lo cree. Este jugador español, yo creo que hace rato que un español lo gana un Balón. No sé si lo ganó alguna vez en la historia un español. Jugador del Manchester City, de la selección española que ganó la Eurocopa. No es joven, tiene 28 años. Para Fran Futbol, este es el mejor jugador del mundo. Mamita, no lo conoce nadie. Con todo respeto, lo digo. Bueno, gracias por estar del otro lado. Mañana a las 7 de la tarde estaremos, como siempre, con todos ustedes, repasando lo mejor del deporte local, nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!